No esperamos mucho de las autoridades, porque ya la noticia que dieron en Lima sobre ese último asesinato, ¿cómo es posible que la policía tenga que estar diciéndole, es mayor de edad, quizás se ha ido con otra persona? Hay un menosprecio, hay una indiferencia total, eso no es de ahora, ya lo sabemos, esto se ha denunciado hace muchos años, la asociación a que pertenezco, la asociación de mujeres ancashinas, lo hemos hecho n veces, hace muchos años, sin embargo, me consta que cuando uno va a hacer una denuncia, te dicen, por ahí estará, ella pues no hará sus obligaciones, eso no es dable, eso no es dable de una autoridad, de una policía que viene también de una mujer, que ellos realmente, primero deben hacer bien su trabajo, segundo deben de reconocer que ellos han nacido del vientre de una mujer, y que la mujer merece mucho respeto, que se le trate con amor y con delicadeza. Han pasado tantos años, recordamos el mismo día, pero igual, el incremento de mujeres asesinadas, feminicidios, violados, no baja nada. Eso es una verdad muy lamentable. ¿Cómo es posible que no se practiquen las normas que se dan para sobreguardar a la mujer? ¿Cómo es posible? Se dictan leyes, hay infinidad de personas que, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ¿qué se ve? No hay prevención del delito, porque aquí está el problema, cuando la mujer va a denunciar que ha sido golpeada, que es víctima de acoso sexual, que es víctima de acoso laboral, ¿hacen caso? No hacen caso. Entonces, ¿dónde está esa prevención? ¿Dónde está el interés que debe de tener la autoridad? Todo el papel. Todo es en el papel. ¿Qué es lo que se ve?